En reunión con presidentes municipales emanados del Partido de la Revolución Democrática, el gobernador Alfredo Ramírez Vezoyá presentó programas de inversión para obra pública y acciones de fortalecimiento de la seguridad y prevención del delito. Al destacar los beneficios del aumento a los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales Faispun, del Fondo de Fortalecimiento para la Paz y del Plan Carretero Estatal, el mandatario reiteró el compromiso de continuar la política municipalista de su administración para trabajar en coordinación y sin distintos partidistas.